¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble, la adrenalina, el poder avanzado, la música. Muchas gracias. Vamos con la categoría de 100 Nostra. Se está en lugar para Edwin Ángelo Hernández Nome. Y vamos con la segunda lugar, Rubio Azizana, Alcántara, segunda lugar. Y la segunda lugar para la primera, primera, segunda lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! y que todos los más mejores que te apague, te amo a todos, gracias ¿De qué club son? ¿De qué te parece el evento? Bueno, estamos viendo el evento, aquí en la ciudad de Canberra, muy bien organizado, con buenas naves, ¿de qué? En este momento, vamos a necesitar el encembre, en este evento, se espera a los secretarios, ¿de qué te parece el evento? Esperamos más fuerte, en cierto lugar, nos acompañen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!